Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a tomar el tema de ecuaciones trigonométricas, vamos a resolver algunos ejercicios. Bueno, esta es primero la teoría, un poco de la teoría que habrán visto el domingo, sobre el conjunto solución y sobre el valor principal que va a ser el ángulo, bueno, el ángulo no el x, regularmente el ángulo de lo que se pide. Estas son unas fórmulas que son de ayuda, que deben tenerlas presente para hallar el valor de x cuando te dan esta ecuación de seno de x igual a a, usualmente se tienen la forma de un k por pi más menos uno elevado a la k por el arcoseno del a que te dan, ¿verdad? Ahora, este k equivale a un número entero. Empezamos desde cero, este k va a tomar valores desde cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. De la misma forma tenemos el formato de la solución cuando te dan la ecuación de coseno de x igual a b. En este caso, el x va a ser de la forma 2k pi, más menos el arco coseno del b, del valor b que te den aquí. Ahora, en el caso que te den una ecuación tangente, tangente de x es igual a c, el x va a tomar la forma de un k por pi más el arco tangente de c. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos tres primeros son esenciales y luego ya se repite en los tres siguientes. Más o menos se repite. Sería como un espejo. Aquí tienen el límite y el siguiente de ese límite se repite, es similar al que estaba antes, solo que ya no estamos usando el arco tangente, ya que no estamos hablando de la tangente, sino de la cotangente. Y usaríamos el arco cotangente. Luego, siguiendo el siguiente, bueno, continuando con el siguiente, con la secante, la forma van a ver que es similar al coseno. El secante es la inversa del coseno, sabemos, ¿cierto? Entonces va a ser similar. Solo que ya no se usa el arco coseno, sino el arco secante. Y respecto a la cosecante, vamos a usar la arco cosecante. Pero es la forma similar a el seno, ¿cierto? Cuando tenemos una ecuación del seno. Ahora, ustedes pueden simplemente concentrarse en los tres primeros y luego los tres siguientes ya lo derivan de sus inversas. Y solo cambiarían los arcos. Un, algo sencillo, para que, algo, una ayuda, para que no tengan que memorizar los seis. O concentrarse en recordar los seis. ¿Ok? Ahora continuemos. El primer ejercicio es el siguiente. Seno de X por coseno de Y es igual a cuatro quintos. Y nos dan también otro dato que seno de Y por coseno de X es igual a un quinto. Ahora, tanto nuestro X y nuestro Y van a tomar solo valores entre cero y 90 grados. Sin considerar el cero y sin considerar el 90 grados. Porque veamos aquí que el intervalo es abierto. Cuando un intervalo es abierto, quiere decir que no vamos a considerar los extremos. En este caso es abierto por ambos extremos. Así que no vamos a considerar ninguno de los extremos. Si estuviera cerrado en uno de los extremos, tendríamos que considerar ese extremo. Pero en este caso, ambos extremos están abiertos. No los consideremos. ¿Ok? Tengamos mucho en cuenta los datos que nos dan así de los intervalos. Para no confundirnos en las alternativas. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí, lo que yo hice fue lo siguiente. Recordar esta identidad. La identidad del seno de la suma de dos ángulos. A ver, ¿quién recuerda la identidad del seno de la suma de dos ángulos? Lo pueden escribir por el chat. Si desean, pueden encender su micrófono. Y la identidad del seno de la resta de dos ángulos. ¿La recuerdan? ¿Las recuerdo? ¿Nadie? A ver en el chat, chicos. Pueden revisar sus apuntes si desean. No es necesario que lo sepan de memoria. Lo importante es recordar. Es que lo escriban. Nada, chicos. Sus apuntes. Revisen sus apuntes. A ver, yo les ayudo con la suma. La suma, el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más no es suma, se usa más coseno aquí ya es al revés primero antes era el seno y luego el coseno aquí primero es el coseno y luego el seno del siguiente ángulo. Ahora, en la resta, chicos revisemos sus apuntes si lo recuerdan, genial. ¿Alguno? Vamos a ver. Le hicimos el chat. Muy bien. Solo varía el signo. Muy bien. Sería similar seno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. Muy bien. Estas son las dos identidades muy importantes de seno de la suma de dos ángulos y seno de la resta. Entonces, si nos damos cuenta si nos damos cuenta aquí, aquí tenemos seno de x por coseno de y y en el otro dato tenemos seno de y por coseno de x entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo intentar, puedo experimentar hacer lo siguiente sumando ambos y la suma de ambos ¿cuánto me daría? Cuatro quintos más un quinto me daría cinco quintos, ¿cierto? Me daría cinco quintos es igual a uno porque es cinco entre cinco sería igual a uno pero a la vez seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x ¿qué es? Es igual a es igual a la suma ¿cierto? Al seno de la suma sería es igual a seno de x más y a ver aquí les muestro lo que escribí estas son las dos identidades que hemos recordado y aquí lo que estoy haciendo es lo que les mencioné sumando ambos sumando ambos datos entonces si sumo aquí en el lado derecho me sale cinco quintos que es uno y en el lado izquierdo vemos que es igual a la identidad entonces me saldría seno de x más y ahora seno de ¿qué ángulo es igual a uno? Si descubro el ángulo al cual su seno es igual a uno entonces x más y sería igual a ese ángulo ¿cierto? Ahora ¿qué ángulo es ese chicos? 90 muy bien entonces x más y por lo tanto es igual a 90 ya tengo mi primer dato ahora ¿qué más puedo hacer? con x más y igual a 90 pues x y y pueden tomar varios valores ¿cierto? Ahora ¿qué más puedo hacer? puedo hallarla resta ¿cierto? y si resto ambos a ver qué me sale vamos a ver vamos a borrar aquí las identidades que escribimos ya que ya la tenemos aquí ahora restamos cuatro quintos menos un quinto sería tres quintos y yo sé que esta resta de seno de x por coseno de y menos seno de y por coseno de x es igual a la resta el seno de la resta ¿cierto? entonces seno de x menos y me estaría saliendo tres quintos de aquí a ver de aquí yo saqué seno de x menos y es igual es lo mismo ¿cierto? y de aquí de cuatro quintos menos un quinto tuve tres quintos ahora yo conozco el triángulo ¿cierto? el triángulo notable de tres, cuatro y cinco ¿cierto? el ángulo tres cuatro y cinco triángulo notable ahora al frente del tres siempre está el treinta y siete y al frente del cuatro siempre está el cincuenta y tres entonces seno de qué ángulo es tres quintos tres quintos tiene que estar al opuesto de tres ¿cierto? entonces x menos y sería igual a treinta y siete entonces ya tengo la suma y ya tengo la resta uy 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 ahora ¿qué hacemos chicos? aquí pongamos la suma que hallamos x más y ahora álgebra o presiones ¿qué podemos hacer chicos? operaciones simples a ver ¿qué hacemos aquí? ¿cómo hallamos el valor de x y el valor y? ¿quién me dice? o ¿quién lo haya? a ver chicos ya nos está saliendo ya ya estamos a pasos de la respuesta ¿ideas? estos dos ¿qué pasa si los sumo? si los sumo aquí y positivo y negativo cero ¿cierto? aquí me quedaría x más x 2x 2x sería igual a 90 más 37 127 ¿cierto? y aquí me quedaría x es igual a 127 entre 2 ahora ¿y cuánto vale y? para ya la y puedo ya no sumar si no está ya no sumo ahora resto entonces ¿ahora quién se va? ya no se va la y se va el x x menos x cero y menos con menos más 2y quedaría ¿cierto? ya muy bien ya nos mandaron la respuesta 90 menos 37 53 ¿cierto? entonces y toma el valor de 53 medios muy bien chicos muy bien me gusta que participen de esa forma muestran que están comprendiendo la resolución del problema chicos y ese es el objetivo entonces tenemos los valores de x y de y 127 es igual a calculamos con la con la calculadora bueno con nuestra mente con a mano con el lapicero y nos sale de 12 la mitad es 6 de 7 sería 3 y nos quedaría 1.5 ¿cierto? 63.5 ahora de 53 53 medios ¿cuánto sale? de 50 es 25 más 5 más la mitad de 3 le sumaría 1 de 5 ¿cierto? 26.5 ahora este punto 5 aquí no lo está representando aquí lo está representando en grados imagínense un reloj a ver voy a dibujar mejor esto imagínense un reloj tenemos un reloj imaginémonos un reloj ahora el reloj ¿cuántos grados tiene? tiene 360 grados si empezamos desde acá bueno empecemos de donde empecemos para volver al mismo punto tiene 360 grados ¿cierto? ahora imaginémonos un ratito perdí mi curso ya gracias disculpenme ya bueno aunque este ejemplo no es tan claro pero yo me imagino de esta forma me imagino que tengo un reloj y una hora una hora es por lo menos por acá entonces lo que yo hago es si me dicen punto 5 es como la mitad ¿cierto? entonces la mitad de una hora son 30 minutos lo podría ver así pero aquí son 360 grados y como que no va o sea en realidad no va este ejemplo si vemos con grados pero yo lo veo de esta forma uno un grado yo lo veo como si equivaldría a una hora entonces 0.5 grados equivale a 30 minutos esta es la mejor forma para mí de recordar esto entonces si yo veo aquí 63.5 y aquí no está representado en punto 5 entonces esto sería igual a en grados 63 ah bueno aquí no se si no está bien 63 grados más ¿cuánto sería? 30 minutos porque es más un 0.5 30 minutos yo lo veo de esta forma chicos aquí esto sería 26 grados con 30 minutos aunque si tiene su explicación en un momento quizá profundizo ello entonces la alternativa ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? la A ¿cierto? a ver un momento un momento perdí de nuevo muy bien la A acá había escrito toda la explicación a ver si borramos aquí está Y no salía 53 medios y aquí sería la A en este caso como les explicaba de que un grado véanlo como una hora vean como de que este circulito equivale a los a las horas entonces si tienen 63.5 sería 63.5 horas entonces entonces tendrían 63 horas con 30 minutos algo así a eso me refería chicos ahora continuemos se se tiene se tiene el sistema 2 seno de x más 3 tangente y igual a 4 raíz de 3 6 seno de x menos tangente y igual a 2 raíz de 3 al resolverlo se obtiene que la solución en el primer cuadrante es y aquí tenemos a ver nos piden el primer cuadrante significa que nuestro ángulo bueno nuestro valor de x valor de x y de y solo tiene que estar entre los valores de 0 y 90 porque el primer cuadrante está entre el 0 y 90 cierto entonces ya tengamos en cuenta ello a ver empezamos aquí yo tengo un sistema de ecuaciones como hice en el problema pasado que hice con un sistema de ecuaciones cuando tenía aquí a ver si no retrocedemos un ratito aquí este aquí cuando yo tengo aquí x más y igual a 90 y x menos y igual a 37 a esto se le llama un sistema de ecuaciones ¿por qué? porque tengo más de una ecuación y tengo más de una variable más de una incógnita entonces regularmente para resolver este tipo de sistema de ecuaciones si son de esta forma simples si aquí yo veo que aquí tengo un y y aquí tengo un menos y analizo y digo puedo sumarlo pero si aquí tuviera un digamos un 3 para anular este y o este 3y y quedarme solo con el x que podría hacer que podría hacer a todo este sistema a toda esta ecuación la segunda ecuación lo multiplico por 3 si lo multiplico por 3 ya tendría un menos 3y entonces entonces podría de nuevo pensar en sumar y de esta forma se va mi 3y y mi menos 3y y tendría solo una ecuación en base a mi x ¿verdad? y podría hallar mi valor de x y a base de mi valor de x puedo hallar mi valor de y ahora tengo lo mismo en el siguiente problema a ver veamos el chat triángulo rectángulo también muy bien si ya te salió sigamos vamos a analizarlo pasa pasa aquí ¿sí? muy bien a los que ya les ha salido ahora vamos a explicar vamos a explicar continuemos aquí tengo mi sistema de ecuaciones entonces lo que les decía tengo aquí 2 por seno de x más 3 por tangente y y 6 seno de x menos tangente y ahora puedo eliminar el tangente y pero en mi primera tangente bueno en mi primera ecuación la tangente y está multiplicado por 3 ¿cómo hago para eliminarla? eliminarlo al sumarle con la segunda ecuación pues a toda esta ecuación la segunda puedo multiplicarlo por 3 ¿cierto? entonces eso hago multiplico la segunda ecuación por 3 exacto exacto y ahora han resuelto este tipo de problemas chicos yo sé que ustedes son unos esportos entonces si multiplico por 3 la segunda ecuación tendría 18 por seno de x menos 3 por tangente y igual a 6 raíz de 3 ahora ¿qué hago? sumo sumo y tendría 20 seno de x 3 tangente y se van y tendría 10 raíz de 3 ¿cierto? 20 seno de x de esta forma sale el valor de seno de x seno de x sería raíz de 3 entre 2 ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa si para la tangente y para ya no anular la tangente y sino anular el seno de x y hallar el valor de y ahora hagamos esto uy en este caso disculpen no lo mencioné x sería igual a 60 grados por triángulo notable triángulo rectángulo como ya sabemos ¿sí? ahora en este caso para eliminar el seno de x lo que hago es multiplicar al primer a la primera ecuación por 3 por 3 entonces me quedaría por menos 3 disculpeme menos 6 seno de x menos 90 menos 9 tangente y igual a menos 12 raíz de 3 ahora sumo si sumo me doy cuenta que seno de x se va ¿cierto? se va y me queda menos 10 tangente y igual a menos ya que es menos 12 más 2 sería menos 10 raíz de 3 muy bien ya tiene unas respuestas ahora tangente y sería igual a raíz de 3 el menos 10 se va con el menos 10 muy bien ahora y ¿qué valor sería? si la tangente de si griega es igual a raíz de 3 otra vez el triángulo notable ¿de qué triángulo notable estamos hablando? ¿de qué triángulo? estamos hablando del 30 a 60 muy bien del 30 a 60 al frente del 30 siempre está el 1 la hipotenusa es el 2 y al frente del 60 está la raíz de 3 ese es el triángulo notable del que estamos hablando entonces ¿la tangente de qué ángulo es igual a raíz de 3? sería raíz de 3 sobre 1 ¿de qué ángulo estamos hablando? de 60 entonces y sería igual a 60 grados y ya está chicos tenemos el valor de x y tenemos el valor de y y y también podría tomar otros valores otros ángulos porque recordando por la circunferencia trigonométrica tangente de 60 bueno tangente y que es igual a raíz de 3 puede ser puede tomar varios ángulos puede ser una una vuelta más cierto chicos en este caso aquí tenemos el 60 grados digamos supongamos que este 60 grados aquí es muy pequeño pero si le damos una vuelta más y aquí también sería su tangente 60 grados tangente sería raíz de 3 entonces también consideraríamos este ángulo después si damos otra vuelta más también su tangente sería raíz de 3 y tendríamos otro valor para y pero en este caso sólo nos está pidiendo que consideremos en el primer cuadrante es decir en este cuadrante que va de 0 a 90 entonces ya no nos fijamos en los demás ángulos en otros problemas cuando nos pidan si en todas las soluciones ahí sí debemos de darle la forma de que habíamos visto al inicio en la teoría recordando la teoría que era una forma K pi o signo 2 K pi más largo tangente o largo coseno de esa forma chicos de esa forma globalizamos o o digamos estamos mostrando todas las soluciones damos una forma a todas las soluciones que nos salen entonces nuestra respuesta sería X igual a 60 Y igual a 60 son iguales en este caso seguimos con el siguiente problema chicos se tiene la ecuación seno de 2X es igual a coseno al cuadrado de X por tangente de X por la cosecante de X en este caso en este caso lo primero que se me ocurre es como la tangente de X es seno de X sobre coseno de X y la cosecante de X es 1 sobre seno de X podemos ver que seno de X se va y me quedaría 1 sobre coseno de X ahora coseno al cuadrado de X por 1 sobre coseno de X se iría también un coseno de X y así puedo ir tachando entonces si lo convierto todo a coseno y seno me conviene ¿cierto? y además también muy bien lo que acota su compañero arco doble conocemos la identidad del seno del arco doble que es igual a identidad les dije que la recuerden siempre chicos es muy importante siempre es de ayuda esta identidad es básica al igual que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 esta identidad es básica al igual que el coseno del doble también seno de la suma también seno de la resta también son identidades básicas chicos entonces reemplazando con este ya tendríamos todo en seno de X coseno de X ahora hagamos eso seno de 2X es igual a coseno al cuadrado de X tangente expresado en seno y coseno sería seno de X sobre coseno de X cosecante de X sería 1 sobre seno de X aquí tachamos como ya les dije se tacha se tacha se tacha se tacha ¿cierto? y nos quedaría un coseno de X seno de 2X es igual a coseno de X ahora seno de 2X por la identidad es igual a 2 seno de X por coseno de X ahora aquí ¿quién se va? coseno de X ¿cierto? nos queda 2 seno de X es igual a 1 ahora fácil chicos seno de X es igual a 1 medio ¿qué ángulo qué valor tomaría X? ¿qué valores? ¿qué valores? ¿qué valores? porque aquí no nos dicen no nos dicen solo una vuelta no nos dicen primer cuadrante ¿qué valores podría tomar chicos? ¿qué valores? a ver recordando muy bien las respuestas muy bien recordando el triángulo rectángulo de 30-60 muy bien entonces pongámosle acá un alfa no aquí no un alfa aquí 30 le ponemos aquí 30 al frente de 30 siempre va 1 como les mencioné hipotenusa 2 y raíz de 3 entonces seno de ¿qué ángulo es un medio? seno de 30 ¿cierto? entonces X puede tomar el valor de 30 y como la circunferencia trigonométrica a ver perdí el cursor circunferencia trigonométrica chicos circunferencia trigonométrica recordemos rápido rápido lo vamos a recordar sabemos que seno en el caso de seno son valores verticales ¿cierto? es la Y el valor de la ordenada entonces si aquí queremos que el seno de X sea igual a un medio quiere decir que por aquí ¿cierto? porque hasta acá es uno entonces un medio será por acá uno será por ahí y un medio será por acá más o menos por acá entonces si un medio es por acá y digamos por acá acá tengo mi ángulo y este es el ángulo de 30 grados como decíamos su seno es un medio aquí el valor de aquí es un medio ya entonces aquí también tenemos otro ángulo que también tiene como seno un medio un medio que tenemos aquí ¿qué ángulo es este chicos? si nos damos cuenta este arco tiene que ser igual a este arco entonces lo que estamos haciendo aquí lo único que es hasta aquí tenemos 180 grados le restamos lo mismo que tenemos acá sería 30 grados sería aquí el ángulo de aquí hasta acá tendríamos el ángulo de 150 grados tal vez es un poco confuso tal vez podemos hacerlo con reducción al primer cuadrante seno de 180 menos x es igual a seno de x ¿cierto? entonces seno de 30 ¿a qué es igual? es igual chicos seno de 180 menos 30 180 menos 30 ¿cuánto es? 150 entonces x puede tomar varios valores x puede tomar 30 x puede tomar 150 si le damos otra vuelta más x podría tomar 360 más 30 390 hasta acá sería 360 más 180 360 más 150 sería 360 más 150 ¿cuánto es? 510 x puede tomar 510 y así de esa forma trate de jugar con la circunferencia trigonométrica si no si recuerdan también el primer cuadrante y de esa forma se ayudan chicos a ver borremos todo entonces teníamos los valores para x 30 y 150 ¿cierto? en en radianes sería 30 es igual a pi sextos y 150 sería igual a 5 pi sextos entonces tendríamos x el primer valor de la primera solución por decir un x1 es igual a pi sextos y el otra solución es 5 pi sextos y así consecutivamente más valores como les mencionaba de acuerdo al número de vueltas que demos ¿cierto? entonces nos piden hallar la diferencia 5 pi sextos menos pi sextos chicos 4 pi sextos ¿cierto? 4 pi sextos si los simplificamos 4 pi sextos ¿qué podemos sacarle? mitad mitad ¿cierto? nos queda 2 pi tercios tercios muy bien 2 pi tercios 2 pi tercios muy bien continuamos y nos quedaría la A ¿cierto? muy bien continuamos chicos este problema nos dicen tenemos un sistema de ecuaciones otro sistema de ecuaciones aquí tenemos dos ecuaciones por lo tanto ya es considerado un sistema de ecuaciones porque tenemos más de una ecuación ¿ok? entonces nos piden hallar el conjunto solución es decir ¿qué valores va a tomar x qué valores va a tomar y ¿ok? ahora veamos si tenemos este sistema de ecuaciones primero lo que se me ocurre es como aquí tengo ya el valor de y y la segunda ecuación depende de y bueno aquí tengo mi y entonces hagamos una ecuación que solo dependa de x y ya no de y entonces ¿qué hago? este y de la primera ecuación lo reemplazo en la segunda ecuación de esa forma tendría esta ecuación si se puede observar como se hizo vean aquí tengo esta ecuación la segunda ecuación es similar solo que en vez de y lo reemplacé por el valor por este valor que me dan en la primera ecuación entonces tendría 4 por 1 menos coseno de x que es lo que me dice la primera ecuación que vale y reemplazo la y y sería aquí por coseno de x ahora resolviendo esto chicos me quedaría 1 es igual a 4 por aquí coseno de x multiplica sería 4 por coseno de x menos 4 por coseno de x por coseno de x sería 4 por coseno al cuadrado de x ahora veamos aquí chicos álgebra imaginemos que esto es un y o un z y esto es un z al cuadrado si tenemos una ecuación de esta forma qué hacemos cuál es la forma de solucionarlo qué maneras tenemos de solucionar ecuaciones de esta forma en este caso tendríamos 1 es igual a la persona por un z sería es igual a 4z menos 4z al cuadrado cómo resolverían esta ecuación cómo calcularían los valores para z a ver ideas chicos este 1 podría ir este 1 podría ir a restar cierto y aquí tendría un 0 igual a 4z o 1 menos 1 ok aquí está en vez de que el 1 vaya podría ir el 4z al cuadrado 4z al cuadrado menos 4z más 1 igual a c ¿cómo resolvemos esto en álgebra? con aspita o si no con la fórmula general ¿cierto? hay varias formas de resolver esto en álgebra entonces analizando analizando aquí es lo que obtengo ordenándolo como les mencionaba aquí imaginándome que coseno de x es igual a un z tendría esta forma chicos muy bien 2 cuando teníamos la forma de z podíamos ver que eso era igual a 2z menos 1 al cuadrado ¿cierto? y como mi z yo imaginé que era el coseno de x para verlo de una forma sencilla entonces aquí me quedaría 2 coseno de x menos 1 al cuadrado si yo resolvo esto me va a salir esto chicos ¿cierto? esto es igual a esto resolviéndolo entonces aquí yo puedo ver fácilmente de que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a 0 ¿cierto? esto tiene que ser igual a 0 y para que esto sea igual a 0 coseno de x tendría que tomar el valor de 1 medio entonces coseno de qué ángulo me da bueno qué ángulo me da su coseno 1 medio qué ángulo sería 30 muy bien un ángulo es 30 otro ángulo 60 30 60 ¿cuál chicos? díganme 30 60 a ver vamos a dibujar el triángulo rectángulo para no confundirnos triángulo rectángulo aquí tengo aquí tengo aquí tengo el 30 al frente del 30 va siempre el 1 la hipotenusa es 2 y al frente del 60 va raíz de 3 entonces coseno de qué ángulo es un medio coseno de 60 a 60 a 60 era 60 muy bien x puede tomar el valor de 60 x puede tomar qué más qué valores veo mi circunferencia trigonométrica viendo mi circunferencia trigonométrica ahí está el coseno eran las el valor de las abscisas ¿cierto? entonces a ver si mi coseno tiene que ser un medio entonces aquí tendría que estar ¿verdad? un medio que choque la circunferencia acá que choque la circunferencia acá entonces puede ser o bien este ángulo o bien todo este ángulo hasta acá ¿cierto? todo este ángulo puede ser este ángulo que era 60 o puede ser todo este ángulo hasta acá ¿qué cuánto sería chicos? ¿quién me dice? o si no por reducción del primer cuadrante reducción al primer cuadrante chicos el primer cuadrante o claro reducción al primer cuadrante 300 muy bien 300 muy bien por reducción al primer cuadrante recordemos ¿no? coseno de un ángulo coseno de un ángulo de x por ejemplo es igual a coseno de 2pi menos x recordemos que cuando teníamos pi 2pi aquí entre el paréntesis dentro del paréntesis aquí aquí lo único que el coseno se mantenía y lo único que pasaba era evaluar para saber el signo aquí tendría que ser coseno de x y para saber si iba a ser más coseno de x o menos coseno de x evaluábamos el cuadrante entonces 2pi menos x caería en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante coseno de x coseno de un ángulo es positivo ¿cierto? entonces sería solo igual a coseno de x por ello coseno de x es igual a coseno de 2pi menos x entonces ¿qué otro valor tomaría x? tomaría 300 2pi es 360 ¿cierto? entonces x también puede ser 300 si damos otra vuelta sería 360 más 60 sería x igual a 420 para otra vuelta acá ¿qué valor sería? no sería 300 sino sería 720 menos 60 que sería 660 ¿cierto? y así sucesivamente podemos ir hallando bastantes ángulos muchos ángulos en su forma general podemos podemos hallar una forma así una forma así una forma así de con pi con un k y con un pi para eso nos ayudamos de la teoría que les mostré en el primer en la primera presentación en las primeras presentaciones para ello nos recordamos que a ver acá le escribo un momento ubico de nuevo mi cursor y ya está y le escribo cuando tengo un coseno de x es igual a a un a por ejemplo en la teoría que estábamos viendo primero al inicio x tomaría los valores desde un k un momentito corrección sabía que me estaba confundiendo no es un k un k por pi usamos k por pi cuando hablamos de tangente o de cotangente cuando hablamos de coseno se usa un dos por k por pi en el caso de seno también se usa k por pi si en el caso de seno y de cosecante también se usa k por pi entonces recuerden un dato importante solo en coseno en cosenes que que tienen esta forma en coseno de x es igual a se usa el da dos k por pi entonces sería la forma dos k por pi más menos el arco coseno coseno de a en este caso mi a vale un medio cierto entonces sería el arco coseno de un medio arco coseno de un medio ¿cuánto es el arco coseno de un medio? ¿cuánto habíamos dicho que era? era 60 grados ¿cierto? entonces x tomaría la forma de un dos k por pi más menos 60 grados 60 grados en su forma radian es pi tercios ¿cierto? pi tercios entonces tendría esta forma x tendría esta forma dos k por pi más menos pi tercios y ya encontramos un tipo de las formas de las alternativas esa es una fórmula forma general para no estar escribiendo todos los valores que puede tomar x ¿ok? ahora continuemos aquí solamente hemos hallado la forma de x ahora hallemos y ahora aquí ¿por qué digo que y es igual a 1 menos 1 medio? a ver dígame ¿por qué digo que y es igual a 1 menos 1 medio? ¿ideas? por el coseno por el coseno por el coseno de x muy bien yo aquí hay coseno de x es igual a 1 medio y aquí en la primera ecuación yo tengo que y es igual a 1 menos coseno de x entonces coseno de x ya lo tengo chicos es 1 medio entonces y vale 1 menos 1 medio o que fácil y es igual a 1 medio no tiene varios valores sino tiene solo un valor 1 medio entonces mi conjunto solución sería de esta forma el valor de el valor de x que sería 2k pi los valores de x tomarían esta forma 2k pi más menos pi tercios punto y coma como una coordenada punto y coma como una coordenada después que va el valor de y entonces sería los y toman el valor de 1 medio no toman otros valores tal que este k pertenece a los enteros es decir k toma valores de 0 hasta más infinitos que sean enteros y así ya tengo la respuesta chicos ¿cuál es la respuesta alternativa? la A lo que hemos hallado ¿sí? ahora borremos los dibujos continuamos con el siguiente a ver la suma de las soluciones en el intervalo 0 grados a 360 grados aquí vemos que es un intervalo cerrado chicos cuando es un intervalo cerrado por ambos extremos significa que ambos extremos están incluidos podemos podemos usar esos valores cuando está abierto no podemos usarlos ok entonces ya veamos nos dicen que la ecuación es la siguiente raíz de 2 por seno de 2x es igual a seno de x más coseno de x ya ahora este es mi dato ahora veamos seno de 2x la identidad del ángulo doble ¿cierto? es igual a 2 seno de x por coseno de x luego ¿qué hago? ahora aquí ¿qué hice chicos? ¿por qué digo que 2 seno de x por coseno de x es igual a seno de x más coseno de x todo el cuadrado menos 1? ¿alguna idea chicos? resolviendo ¿cierto? seno de x más coseno de x elevado al cuadrado si lo eleva al cuadrado ¿cuánto sería? el cuadrado del primero seno al cuadrado de x más el cuadrado del segundo coseno al cuadrado de x más dos veces la multiplicación digamos ¿cierto? seno de x por coseno de x esto es una identidad chicos ¿cierto? seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x ¿cuánto es? si lo sabemos si lo sabemos ¿cierto? es 1 ¿cierto? entonces aquí aquí claro es 1 entonces 2 seno de x este 1 se puede pasar a restar entonces me quedaría que seno de x más coseno de x al cuadrado menos 1 es igual a 2 seno de x por coseno de x por ello reemplacé 2 seno de x coseno de x por lo reemplacé aquí por este valor seno de x más coseno de x al cuadrado menos 1 solo hice eso ¿por qué hice eso? porque yo me di cuenta me di cuenta chicos me di cuenta de algo muy importante que me va a ayudar a resolver esta ecuación ¿qué me di cuenta? me di cuenta de esto que aquí tengo un seno de x más coseno de x y aquí tengo un seno de x más coseno de x al cuadrado entonces ¿qué podría hacer aquí chicos? podría aplicar mi álgebra para resolver ecuaciones ¿por qué? tendría algo así como un x al cuadrado más x o más algo igual a cero algo así eso es lo que estoy tratando de obtener acá pongámosle más a o algo así esto es lo que estoy tratando de obtener si ustedes ven que pueden obtener esta forma háganlo chicos si no pueden obtener esta forma bueno apliquen otras otra forma de resolver pero si pueden obtener esta forma genial como en un problema anterior también obtuvimos esa forma y pudimos solucionarlo ¿cierto? por aspa por aspa o si era un cuadrado perfecto podemos ponerlo un cuadrado y ya estaba entonces aquí yo obtuve lo mismo seno de x más coseno de x va a ser mi x como si fuera mi x o como si fuera un z pongámosle acá también un z como si fuera un z y podemos resolverlo entonces continuemos para ver más o menos qué forma va a tomar entonces mi raíz de 2 lo multiplico raíz de 2 por seno de x más coseno de x al cuadrado aquí va a ser menos raíz de 2 menos raíz de 2 y este es seno de x más coseno de x lo paso como está acá con signos positivos pasarían con signos negativos sería menos seno de x más coseno de x ¿ok? entonces aquí como les digo ya tengo una forma como una ecuación este pongámosle como un z tendría un raíz de 2 z al cuadrado menos z menos raíz de 2 es una ecuación ¿cierto chicos? y ya sabemos resolver ese tipo de ecuaciones o bien por aspa simple o bien por fórmula general entonces aquí en este caso yo vi que si me podía salir con un aspa simple ahora les voy a mostrar por aspa simple bueno aquí lo reemplacé no por un z sino por un y lo reemplacé como un y entonces sería raíz de 2 y al cuadrado menos y menos raíz de 2 igual a 0 ahora por aspa simple sería y y aquí tendría otro raíz de 2y si multiplico ambos tendría raíz de 2y al cuadrado ¿cierto? y aquí el menos raíz de 2 lo puse como menos raíz de 2 y el otro como 1 multiplicando ambos me sale menos raíz de 2 y si multiplico en aspa aquí me saldría aquí tendría raíz de 2 por raíz de 2 es 2 entonces sería menos 2y más y ¿cuánto me sale? menos y ¿cierto? lo que quería menos y me sale igual entonces ya obtuve mi aspa entonces solo lo escribo ¿cierto? lo escribo como una multiplicación de y menos raíz de 2 por raíz de 2 menos raíz de 2y más 1 ¿cierto? a ver expresémoslo entonces tendría que mi ecuación era igual a esto ahora nosotros no estábamos trabajando con y estábamos trabajando con seno y coseno ¿cierto? entonces reemplacemos ya no pongamos el y sino reemplacemos por nuestro valor real que era seno coseno de x más coseno de x entonces a ver primero de aquí obtuve que y iba a tomar el valor de raíz de 2 y aquí si esto lo igualo a 0 y tendría el valor de menos 1 sobre raíz de 2 ¿por qué? porque esto lo estoy igualando a 0 entonces raíz de 2 por y igual a más 1 igual a 0 este más 1 va a pasar a restar entonces sería menos 1 y este raíz de 2 como estoy multiplicando pasa a dividir por ello y tendría que tomar el valor de menos 1 sobre raíz de 2 entonces tengo estas dos alternativas o y toma el valor de raíz de 2 o y toma el valor de menos 1 sobre raíz de 2 ahora primero analicemos la primera alternativa la primera alternativa en la primera alternativa vamos a reemplazar el y por seno de x más coseno de x que era el valor valor original entonces hagamos lo siguiente de la primera alternativa tenemos que seno de x más coseno de x es igual a raíz de 2 de la segunda alternativa tenemos que seno de x más coseno de x es igual a menos 1 sobre raíz de 2 ¿cierto? entonces de la primera alternativa podemos el raíz de 2 pasarlo a dividir entonces si pasamos a dividir tendríamos 1 sobre raíz de 2 por seno de x más 1 sobre raíz de 2 por coseno de x es igual a 1 ahora aquí un truco muy genial chicos es este recordemos 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 esta identidad la identidad de seno de la suma seno de x más y era igual a seno de x por coseno de y ¿cierto? más coseno del primero de x por seno de y está todo aquí escribí chueco no importa chicos la idea está entonces yo cuando tengo de esta forma seno de x más coseno de x lo que se recomienda chicos es darle esta forma la forma de la identidad entonces aquí tienes que conseguir que algo le multiplique que sea un coseno y aquí tienes que conseguir que algo le multiplique que sea un sen y que el ángulo de estos dos algos que conseguiste sea igual entonces yo aquí lo que hice fue pasar a dividir raíz de 2 ¿por qué? porque yo sé que 1 sobre raíz de 2 tengo mi triangulito 1 1 sobre raíz de 2 1 raíz de 2 y aquí es 1 ¿cierto? aquí ¿qué ángulo estamos hablando? estamos hablando del ángulo 45 grados 45 grados entonces el seno o el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 entonces esto yo lo puedo reemplazar por coseno de 45 y esto yo lo puedo reemplazar por seno de 45 entonces si vieron que ya le di la forma le di la forma de un coseno de un ángulo por seno de x y seno de un ángulo por coseno de x y esto tiene la forma de seno de la suma ¿cierto? 45 más x y esto es igual a 1 entonces aquí tendría que seno de qué ángulo te da 1 de 90 ¿cierto? entonces eso tendría que tomar el valor de 90 entonces ¿qué valores puede tomar x? x puede tomar 45 o también aquí podría ser 90 360 más 90 ¿cierto? sería 360 más 90 también su seno de 360 más 90 es 1 ¿cierto? pero en este caso x ya tomaría el valor de 360 más 45 ¿cierto? y ya estaría pasando el límite que me dan acá entonces solo consideremos el 45 y olvidémonos de 360 ya x es igual a 45 ahora hacemos lo mismo para el segundo caso chicos cuando seno de x más coseno de x es igual a 1 sobre raíz de 2 aquí me van a decir no pero acá está dividiendo la raíz de 2 acá estaba multiplicando lo podía pasar de dividir muy fácil simplemente multiplican a todo por 1 sobre raíz de 2 si multiplican a todo por 1 sobre raíz de 2 tendríamos voy a borrar todos los rayones que hice acá tendríamos tendríamos mira si multiplicamos por 1 sobre raíz de 2 tendríamos similar a lo que teníamos en la primera aquí en la primera opción solo que aquí ya no tenemos 1 sino aquí tenemos menos 1 medio ¿por qué? porque le multiplicamos acá 1 sobre raíz de 2 y sería 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 que sería 1 sobre 2 ¿cierto? entonces aquí esto yo ya sé que esto es igual a lo que hallamos acá seno de 45 más x dándole la forma de la identidad del seno de la suma de dos ángulos ¿cierto? 35 más x y esto me tiene que ser igual a menos 1 medio entonces ¿qué valores va a tomar x? recordando la circunferencia trigonométrica seno de ¿qué ángulo te da menos 1 medio? menos 1 medio está por acá entonces el ángulo va a estar por acá entonces acá tengo el ángulo ok entonces por acá tengo el ángulo ¿cuánto es ese ángulo chicos? seno ¿de qué ángulo es? 1 medio 1 medio 1 medio déjenme el ángulo el ángulo del cual su seno es 1 medio 30 ¿cierto? 30 entonces muy bien 30 muy bien no me equivoqué 30 30 entonces aquí 30 ¿qué ángulo sería este? sería 360 menos 30 sería 330 ¿cierto? entonces esto puede tomar el valor de 330 también puede tomar si acá damos cuenta que acá también choca aquí también puede chocar ¿cierto? en esta circunferencia entonces aquí también podemos considerar este ángulo también su seno es menos 1 medio este ángulo ¿qué sería? aquí sería 180 más 30 sería 210 ¿cierto chicos? 210 si lo hacen si lo hacen con primer cuadrante también lo van a hallar chicos seno de seno de 180 más 30 es igual a menos seno de 30 ¿cierto? con primer cuadrante sale chicos entonces 45 más x 45 más x tiene que ser igual a 210 o también puede ser 45 más x es igual a 330 entonces ¿qué valores puede tomar x? calculemos rapidito chicos aquí vamos a tener dos valores para x x puede tomar a ver ¿quién me dice? en el primer caso ¿cuánto vale x? aquí en este caso ¿cuánto vale x? 210 menos 45 a ver ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿qué me dice? 210 menos 45 chicos 165 muy bien 45 más x igual a 330 en el segundo caso muy bien 165 en el primero en el segundo caso 330 menos 45 285 muy bien entonces tenemos los dos valores de x vamos a borrar los rayones y tenemos los dos valores de x 165 y 285 ¿ustedes lo oyeron chicos? entonces ¿qué nos piden? la suma la suma ¿cuánto es la suma? sumamos ¿y todo sale? ¿todo sale? ¿todo sale? ¿todo sale? no sale 450 a ver déjenme ver muy bien yo pensé que me había confundido chicos 495 muy bien tengan en cuenta este 45 que está acá tal vez no lo sumaste ¿ok? listo muy bien continuamos chicos a ver me dan un momento ¿ok? listo continuamos 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 con este ejercicio a ver nos dicen resolver la ecuación tangente de 2x más cotangente de x es igual a 8 coseno al cuadrado de x y nos piden ya la forma general cuando vemos este k ya es una forma general entonces veamos tangente de 2x expresado en seno y coseno es seno de 2x sobre coseno de 2x ahora la cotangente de x expresado en senos y cosenos es coseno de x sobre seno de x ¿cierto? y le igualamos a 8 coseno al cuadrado de x ya está en cosenos y senos entonces no hacemos nada ahora aquí lo que hago es simplemente suma de fracciones chicos viniendo como múltiplo en los denominadores que sería solo su multiplicación sería seno de x por coseno de 2x y aquí en el numerador el primer numerador se multiplicaría por seno de x sería seno de 2x por seno de x más coseno de x por coseno de 2x ¿cierto? como una aspa también se hace muchas veces se enseña de esa forma ya les mencioné chicos si no dominamos la suma de fracciones a revisar chicos a revisar la teoría a revisar el tema hasta que lo dominemos porque es muy importante que lo dominemos chicos listo ahora aquí como podemos ver chicos así como tenemos la identidad de la suma de dos ángulos también debemos debemos tener en cuenta la identidad del coseno de la suma de dos ángulos en este caso no vamos a usar de la suma vamos a usar de la resta esta identidad es la siguiente es coseno de x por coseno de y según nos recuerdan genial más seno de x por seno de y entonces oh maravilla vean aquí ¿no es lo mismo? ¿no está casi igual? solo que aquí no tenemos x y y sino tenemos dos x y x entonces el numerador ¿a qué podemos igualarlo? esto es igual a coseno de 2x menos x ¿cierto? x menos x esto sería igual a coseno de x ¿cierto? entonces ya tengo mi numerador mi numerador es igual a coseno de 2x menos x sobre seno de x por coseno de 2x igual a 8 coseno al cuadrado de x coseno de 2x menos x sería coseno de x sobre seno de x por coseno de 2x igual a 8 coseno al cuadrado ahora aquí coseno de x se va con este coseno de x acá de la parte derecha borro los dibujos y cuando se va aquí me quedaría veamos aquí este se va con un coseno de acá aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría coseno de x cierto ahora el denominador que tengo acá lo paso este denominador lo paso a multiplicar y me quedaría de esta forma 1 aquí 1 este 1 igual a 8 por coseno de x que me sobró por el denominador que era seno de x por coseno de 2x ahora aquí si yo me doy cuenta esto chicos esto coseno de x por seno de x hay una identidad identidad muy conocida chicos seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x cierto seno de x por coseno de x entonces ahí solo me faltaría el 2 que hago para conseguir el 2 le quito el 8 cierto si le quito el 8 un 2 me quedaría 4 entonces sería 4 seno del doble seno de 2x por coseno de 2x ahora aquí aquí también puedo quitarle al 4 un 2 y me quedaría 2 seno de 4x si se comprende chicos confirmenme si se comprende ello si entonces aquí tendría que seno de 4x es igual a un medio ahora seno de que ángulo es igual a un medio ahora como vimos en la primera parte la teoría el ángulo tendría que tener la forma de k por pi más menos 1 a la k por el arcoseno de un medio ahora el arcoseno de un medio es el arcoseno de un medio es pi sexto chicos entonces de esta forma tendría 4x y x este 4 pasa a dividir entonces x tendría esa de un medio Gracias.